En realidad, en la actualidad, a nivel mundial, uno de los problemas que han surgido, que están llamando la atención, a nivel mundial, es la resistencia material. Y la resistencia material tiene que ver mucho, o sea, hay estudios ya con relación, a medida que hay más consumo del medicamento, más resistencia. A medida que hay más uso inapropiado, más resistencia. Lógicamente, uso apropiado, menos resistencia. Entonces, y están aplicando como estrategias para, están aplicando como estrategias para disminuir o prevenir o detener la resistencia bateriana. Una de las formas es el uso apropiado del medicamento. Entonces, es el tema. ¿Y cuál es el problema? Porque la resistencia se está subiendo y la producción de antimicrobianos para el germen de resistencia se ha bajado. Ingratablemente. Lógicamente, porque los antimicrobianos se usan prácticamente en dos o tres semanas máximo. En cambio, la industria farmacéutica lo que está más interesado es en producir medicamentos para enfermedades crónicas. Entonces, hay poca gente que está interesada en esto. Inclusive instituciones a nivel internacional están dando incentivos para ciertos laboratorios para que puedan investigar sobre la resistencia. Y hay gérmenes en los cuales no hay medicamentos. Entonces, ese es el tema. El uso apropiado en realidad es debido lógicamente a que hay un uso inadecuado de antimicrobianos. Y las razones del uso inadecuado son diversas. Hay 20, 30 causas o más. Dependiendo del lugar. Sin embargo, nosotros hemos puesto, hemos analizado, hemos definido tres lugares que más impacto causan en la resistencia material. Y es, uno es el diagnóstico inapropiado. Primero empezando por el diagnóstico de infección. Cuando uno hace el diagnóstico de infección, tiene criterios clínicos. Tiene criterios de respuesta inflamatoria. O sea, respuesta a la respuesta. Tiene criterios de algunos estudios complementarios. Y tiene criterios, además, de cuál es la etiología. Entonces, en ese contexto es que nosotros tenemos que hacer marcadores de infección. Porque a veces estamos antibióticos porque el paciente está bajando el peso, porque el paciente está con falta de apetito, por cualquier razón. Entonces, la idea es tener, ustedes desde ahora, cuáles son criterios de infección. Y para criterios de infección tenemos el primer, el aspecto clínico. ¿Cómo determino si hay cuadro clínico de infección? Por lo menos de sospecha. Fiebre, uno. Y el otro, el otro criterio, fiebre y el otro es foco, presencia de un foco o sospecha de un foco infectado. Yo tengo fiebre y tengo tos con espectralación purulenta. Ya tengo criterio clínico para que haya un proceso de un problema infeccioso en vías respiratorias bajas o pulmón, que se puede uno más especificar. Y aparte de eso, del cuadro clínico, etcétera, el examen físico, etcétera. Ese es el marcador clínico. La respuesta inflamatoria, porque el organismo se defiende especialmente cuando hay enfermedades con compromiso sistémico. ¿Cuál es la respuesta inflamatoria? Tenemos leucocitosis con desviación izquierda, o leucocitosis con desviación izquierda, o leucocitosis con desviación izquierda de preferencia, etcétera, y especialmente las infecciones bacterianas. Y el otro criterio es movilización de las proteínas de fase aguda, que es la proteína C-reactiva, que puede ser analizada cuantitativamente o cualitativamente. Y en la actualidad, ya se está aplicando otro criterio, que es el criterio, es un nuevo marcador que se está utilizando como a fines diagnósticos, y se está utilizando como a fines terapéuticos, o sea, para controlar el uso de antibióticos. Es la procalcitonina, la procalcitonina es un marcador de infección. La procalcitonina es una hormona que se secretara tiroides, pero que es en cantidades no detectables. Pero cuando hay problemas infecciosos bacterianos, se incrementa. Entonces nos sirve para distinguir una infección viral de una infección bacteriana. Y por otro lado, nos sirve para decir, bueno, si la procalcitonina está elevada, supongamos, tenemos que tener 40, y empieza a bajar, hay aléquidos los antibióticos. Entonces nos sirve también para retirar antibióticos. Entonces, y el otro marcador es el diagnóstico etiológico. Si nosotros haríamos todo el esfuerzo para llegar a un diagnóstico etiológico, con un problema infeccioso, digamos, el manejo es más adecuado para el paciente, y para nosotros, inclusive, para conservar la ecología. Rara vez hacemos, a nivel internacional, hay otros datos, pero a nivel nacional, creo que es el 20, 30% de solicitudes de cultivos. Casi nadie pide cultivos. Y, por ejemplo, en el hospital, bueno, a ver, no pasa problema, porque la mayor parte de pacientes no entran de frente por piso, sino entran por emergencia. Y en emergencia ya les inician antibióticos. Entonces, cuando llegan a piso, dicen, ya no les pido, porque ya están con antibióticos. Entonces, y tenemos, entonces, la idea es que cuando estén en emergencia, que derroten por emergencia, ustedes traten de pedir todas las muestras para que tenga el paciente, tenga su cultivo, tenga su geno. Entonces, ¿y cómo se hace el diagnóstico etiológico? Uno, aislando el geno. ¿Cómo lo aíslo? O con un gran, haciendo el gran, que es el más rápido de hacer, y en menos de una hora le pueden contestar. Y lo otro, es por el cultivo, pero que el cultivo salga a las 32 horas. Pero ya sacándole el gran, y espero el cultivo, ya tengo, le puedo iniciar antibiótico que se llama terapia epílica inicial. Y luego, esperar que llegue el cultivo para ajustar el tratamiento. Ese es, uno, ese es el aislamiento del geno. Bueno, pero si no, ¿en qué porcentaje se aísla el geno? Bueno, de culpa, es muy variado. Algunos lo dicen 20%, 30%, 40%, en algunos lugares, donde hacen más investigación, 50%, 60%, pero nunca llega al más del 50%, 60%. Entonces, tengo la posibilidad de que salga, propongamos que sea 50%, la mitad positivo y la mitad negativo. ¿Y qué hago para seguir el diagnóstico? Cuando tengo gérmenes, puedo investigar, si me sale, si no le puedo aislar el germen, le puedo estudiar sus componentes. ¿Y cuáles son? Sus antígenos. Especialmente, los gérmenes que son capsulados, tienen antígenos, o sea, tipo neumococo, hemofilus influencial, meningococo, algunos hongos también, el criptococo, tienen cápsula. Y algunos tienen antígenos, el aspergillus también. Entonces, uno puede determinar los antígenos. O sea, primer punto, hay el ángel. Segundo, determinar los antígenos. Si también no puedo hacerlo, el tercer punto sería determinar los anticuerpos. Pero los anticuerpos, en realidad, son muy difíciles de interpretar. Y, de preferencia, se usa paz para brucelosis, fiebre manda, es uno de los afectriotas enfermedades de manda. Y, por último, si no, y necesito, nosotros en un hospital, en varias veces no tenían que hacer, necesito tener un diagnóstico. A un colega le detectaron un infiltrado, y no le hicieron su ortocopia negativo. Todo, le sacaron un gran negativo, BK negativo. Todo, negativo. La, la... Entonces, ¿qué se hizo? Estudiémosle el DNA o el RNA. Se pensó en TV, se le pidió... No tenía cuadro. O sea, se le pidió el... Por la... El tema, es la metodología, es relación al carrer de polimerasa, pero eso es una metodología, no es el estudio. Entonces, pues, se determinó el núcleo del germen, ¿sí? Digamos, el DNA del germen, o el RNA en algunos casos, y en este paciente se detectó que tenía una tuberculosa. Entonces, a veces llega a eso. Porque imagínese el tratamiento de seis meses, ocho meses, o año y medio de tratamiento, y si no, es... Porque la otra posibilidad era sacar un avión central, pero no, la zona no era tan... tan adquiere, tan accesible. Entonces, es importante el diagnóstico y teológico poder llegar. Un caso más que tuvimos nosotros, hace como seis meses, cuidados intensivos, pacientes con neumonía, le dieron de todo. Se lo dio. Nos reunimos, todos los antibióticos, se pensaban, los germen salían positivos porque eran colonizantes. Al final se pensó que no era un problema neumótico de tipo bacteriano, sino al final había sido un compromiso inflamatorio asociado, un general de good pastor. Entonces, ¿qué hicimos? Los sectores... Le llevaron a los pacientes, le metieron a la sala, le sacaron una muestra y ahí salió. Entonces, y gracias a ellos que se salvó, porque si no, se estaba pensando una y otra, yo te lo diría con ti. Entonces, depende del caso del límite, pero es importante que se llegue al diagnóstico de teología. O sea, ustedes tienen que llevar ese pensamiento, llegada de teología, que es lo más importante. Entonces, el diagnóstico inapropiado, que son los conceptos que ya mencionamos. El segundo tema, ¿por qué se hace un diagnóstico de las dosis no óptimas? Entonces, generalmente, yo también lo hago muy poco ya, pero antes lo hacía, me cojo un palimeto y digo, la dosis, le doy, le doy tal, tal. En realidad, la dosis, para un germen, ¿es la misma dosis para todos los germen? No. ¿Cómo es que sentamos la dosis? Ya lo vamos a ver luego. La dosis depende, o sea, lo que me interesa a mí es erradicar. Cuando trato, tengo que erradicar el germen. Y para erradicar el germen, necesito que el antibiótico entre en el germen, entre en sus blancos. Pero para que entre en el germen, necesita que le lleguen en concentraciones adecuadas. Y además, se mantenga en concentraciones que se mantenga en concentraciones que pueda erradicar el germen. ¿Y de qué depende? uno, de las concentraciones que llegue al lugar de acción del antibiótico. Y el segundo, de la actividad del germen. ¿Y cómo medimos la actividad del germen? Con el mic, concentración mínima el mic de la ECHERICHACOLI, ¿cuánto es? 0.05 por mencionar, pero en algunos hospitales puede subir, en otros más, en otros menos. El mic de CERDOMONA, ¿cuánto es? Es cuatro, tres, cuatro. De acción de tomate es un poco más. Entonces, tengo que darle la misma dosis para ECHERICHACOLI que para CLEPSIELA, que para... para COLE, de repente, tengo que darle la CERDOMONA, pero para CERDOMONA, para CERDOMONA, para CERDOMONA, sí tengo que darle dosis más elevada. Entonces, las dosis más elevadas están en relación, en relación con la... con la... con la... digamos, con la relación de la concentración con el mic. Y por último, la duración del tratamiento. Se ha demostrado ya en estudios experimentales que a partir del cuarto, quinto día en animales de experimentación por el uso de la química y el género empieza a defenderse. Entonces, cuando ya lo mantiene usted por dos, tres semanas de tratamiento, en términos generales, el género ya se va a defender. Entonces, lo que hace, lo que en la actualidad se está proponiendo, proponiendo no disminuir, disminuir el... el... la duración del tratamiento. ¿Pero en base a qué? Porque no puedo decir bueno, está desfácil. Le doy... Le daba tres semanas, ahora le voy a dar cinco. Cinco días. ¿Por qué? O le doy tres, pero ahora le puedo dar cinco semanas, también, entonces, ¿en base a qué? Esto tiene que ver con la primera parte. O sea, los parámetros de infección. Una cosa son los parámetros de infección en términos generales, y otra cosa es parámetros de infección en el paciente. Si el paciente tiene fiebre, tiene leucocitosis, tiene ginsengil, leucocitosis, con pierdoas, y tiene, por decirle, una proteína C-reactiva que está alta, y tiene su cuadro clínico, que es todo con infección con un edad y fiebre, esos son mis parámetros. Si a los tres días de tratamiento ya no tengo fiebre, ya no tengo leucocitosis, la proteína C-reactiva y disminuir, le doy tres o cuatro días más de tratamiento y poco. Entonces, al final, generalmente, llega a los siete, ocho, diez, más. Y dicen, ¿pero por qué? se dejaba, se daba dos, tres semanas. Es lógico, pues depende del estadio de la enfermedad. Y lógicamente, cuando hacen un estudio de investigación, dicen, el primer día, el día 30. Estamos hablando de infecciones agudas. El 80% de pacientes cumplían sus criterios, lo que estamos mencionando, acá a las dos semanas. Pero algunos pacientes cumplían acá, no más, y otros pacientes más allá. Entonces, es importante la duración del tratamiento, en otras palabras, depende, de la evolución de los criterios de infección que ustedes toman para evolucionar a un paciente. A veces dicen, no tiene fiebre, bueno, ¿pero qué criterio he tomado para este paciente? De acuerdo a ese criterio, tienen que valorar. Cuando yo administro un antimicrobiano, el antimicrobiano tengo que darlo en función del germe, no es en función de la infección del lugar de la infección, porque cuando usted revisa los radiométricos, le dice, ampicilina, por mencionarle, por mencionarle, o amucicilina, usada para infecciones de piel, usada para infecciones de, digamos, infecciones respiratorias, sal, igual para otros antipiátricos. Y en realidad, esas medias es eso. Lo que pasa es que yo tengo que, si yo tengo un paciente que tiene sinusitis, y digo, ¿qué gérmenes hay en sinusitis? Neumococo, demófilos, influenzae, empezando, los dos, los más importantes, pueden haber otros después de ser gérmenes. Entonces, yo tengo que usar un antimicrobiano que cubra neumococo y que cubra tremófilos, influenzae. Ese es el punto en primer lugar. Ahora, después, digan, pero que el antibiótico, este microorganismo en mi lugar o en mi hospital, en mi país, ya tiene resistencia, hay hasta, es la resistencia pero de la del otro antimicrobiano. Entonces, lo que me interesa es indicar el antimicrobiano en relación al micro con el granito. Y este microorganismo tiene que ser, puede ser, esto, aislado, digamos ya definitivo o puede ser de sospecha, pero tiene que ser un microorganismo infectante, no puede ser un microorganismo colonizante ni, ni esto, contaminante. Tiene que ser infectante, o sea que sea, y para eso hay varios aspectos que, bueno, un poco, porque desde el tiempo no vamos a poder mencionar, salvo yo, pero ustedes soliciten una pregunta. El otro factor es el huésped, o sea, no es lo mismo las infecciones en un paciente que tiene, que es un huésped inmuno suprimido, los microorganismos son diferentes a los que tiene un huésped inmuno competente. El antimicrobiano, si yo tengo un paciente inmuno suprimido, en principio tengo que darle un antibiótico bactericida, no puedo darle un bacteriostático, en un muro competente. Y el antimicrobiano, ¿qué necesito saber de un antimicrobiano para prescribir en un problema infeccioso? Bueno, primero, ya dijimos, el espectro antibacterial, necesito saber si este antibiótico me va a cubrir el segundo aspecto, necesito saber su farmacocinético, si va a llegar en concentraciones adecuadas al lugar de acción, ese es el segundo. En tercer lugar, su farmacodinámico, si es que necesito un paciostático para que deshidro. En cuarto lugar, necesito saber si no hay, si de repente hay alguna reacción del paciente puede tener insuficiencia hepática, insuficiencia renal, si es adecuado a este paciente y lo otro es, si el paciente está tomando otros medicamentos, de repente puede haber interacciones medicamentosas. Entonces, como ven, todos los parámetros que hay que tener en cuenta para indicar un antimicrobiano. Y eso resume o rescataría qué es lo que debo saber de un antimicrobiano en todas maneras para indicar su aspecto arterial, su farmacocinético, su farmacodinámico, su reacción de acerberto, su interacción de los medicamentos. Y mejor aún si tengo revisión de sistemáticas o tengo estudios clínicos sobre su eficacia, sobre su seguridad, mejor todavía. Entonces, este es el... otro de los aspectos también importante es que acá tiene la membrana de los... bueno, por ejemplo, la bacteria gram-positiva y la bacteria gram-negativa tienen estructuras diferentes de la microbiología, mientras que las membranas, digamos, la maré celular de las bacterias gram-positivas son esponjosas y formadas por un péptido bricano en su mayor cantidad, entonces, permite que la mayor parte de antimicrobianos penetren en el gran-positivo. El problema es el vacío de bacterias gram-negativas. Ahí la estructura, la pared celular tiene poros y ahí es donde no permite que entren de todos los antimicrobianos. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de los antimicrobianos? Según los, actúan a nivel de la pared celular. Los que actúan a nivel de la pared celular son los... o sea, impiden la formación de... son bactericidas. Los que actúan a nivel de la pared celular son bactericidas. Las penicilinas, la semeloporina, carlapenil, monobotam y glicopéptidos que son beta-lactámicos. Todos los beta-lactámicos son estos bactericidas y son invenacientes si te parece saludable. Los dentro de los glicopéptidos que vamos a hacer ahora van comicinita y con planela. Otro mecanismo es que que pueden inhibir la síntesis proteica. Los que inhiben la síntesis proteica ya son, en su mayoría son bacteriostáticos. Y con excepción de los aminolicósidos que son bactericidas. El resto son bacteriostáticos. Y lógicamente actúan algunos que actúan a nivel de la subunidad de la ribosoma 50S con acericol, macrólidos y cosamina. Y otros actúan a nivel de 30S que son los aminólicos. Y el otro grupo son los que afectan el metabolismo de los ácidos nucleicos. Estos también son bactericidas al igual que los inhibidores de síntesis de pared. la RNA pulverazas, las bifandicinas, la topoicipelazas, la quinodona. Y también ahí está los que a nivel del DNA las el metro de la zona también se intersegúen. Y los que inhiben la síntesis de acero polímico las sulfas asociadas a que metoclingues o de mosas son que es bactericida cuando se asocian. Si no, como sulfa es el antibiótico. Los antimicrobianos en realidad como ustedes conocen ya por microbiología también y han hecho algo de los antimicrobianos tienen un espectro bastante todos por más estrecho que sea su espectro tiene un espectro esto nunca es para un germen nada más puede ser para varios pero tienen predominancia los que antimicrobianos que primariamente son efectivos contra corpos y vacilos gran positivos en la grina de la planta los metanactámicos enteros de las medicinitas las hemoropolinas de primera generación los gricopetidos en la base fracina esos son los cuando yo voy a tratar un germen un vacilo gran positivo cuando yo voy a tratar vacilo gran negativo tienen la polimicina los aminos micrócegos pero ahí también tienen pues varios otros grupos más que también son petalactámicos los de amplio espectro o sea que cubren gran positivos y gran negativos generalmente y espectro ampliado también ahí ya tienen ese panopulina de tercera de cuarta con la medicina de transiclina o sea para que cubra gran positivos y gran negativos lo que quiero que cubran son los gran positivos ya tienen los antibióticos mismos y los espectro dirigido por ejemplo va dirigido a pseudopona aeruginosa o de hidrocarbosis penicilina carvacenén conocotans o barandicina es importante habíamos mencionado que aparte de conocer el de la la característica del antibiótico conocer los géneros y esta también está orientada a a lo siguiente nunca uno tiene que pensar es un solo germen es dos germen y depende de la zona porque hay por ejemplo una infección en cavidad oral en que me hace pensar en que germen me hace pensar poli micro y tanto grado positivo como grado negativo pero me hace pensar también aerobios y anaerobios igual la flora en tracto intestinal en el colo por una perforación de apellis de colo etc en que pienso anaerobios gran negativo y pienso también en el terro bacterias eso es eso es importante si si tengo un acceso tengo que pensar que hay anaerobios tengo una 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 infección crónica e impurulenta tengo que pensar que hay anaerobios entonces no solamente debo pensar en los cocos gran positivos vacinos gran positivos negativos sino también tanto los aerobios como los anaerobios cuando hablamos de anaerobios hay un aspecto también que es importante desde el punto de vista terapéutico más que desde el punto de vista digamos esto teórico de la académica de la terapéutica sino desde el punto de vista terapéutico hay anaerobios que están por encima del diafragma y hay anaerobios que están por debajo del diafragma la mayor parte de anaerobios que están por encima del diafragma son gran positivos peptococo pepto de infragilis esos son los que en términos prácticos y general debajo del diafragma y cuál es el impacto terapéutico es que los que están por encima del diafragma lo puedo tratar con penicilina o clindamicina en cambio los que están por debajo del diafragma solo lo puedo tratar con clindicina no penicilina no cubre penicilina bacterio del diafragil no es sensible a penicilina lo puedo tratar o con clindicina o con metronidazol y acá hay un aspecto importante porque clindamicina con el uso por el puente aparte de sus versiones adversas se ha incrementado la resistencia a la de los anteriores fragilis para clindamicina sin embargo se ve que el metronidazol a pesar de su uso la resistencia es mínima no es un antibiótico tiene estructura salvo que se pierde después y haga resistencia pero es la actual hasta la actualidad es mínima la resistencia es un antibiótico por eso que a todos lo usan ya desde el comienzo entonces esa es la idea para que ustedes piensen siempre piensen en la posibilidad de que no hay robos sino también hay robos ahora viendo el antibiótico que habíamos mencionado que es importante conocer la farmacocinética y farmacodinamia las dos están juntos farmacocinética y farmacodinamia la farmacocinética cuál es el objetivo de la farmacocinética que el antibiótico llegue en concentración adecuada la biofase el lugar y la biofase es el lugar donde va a estar el ejemplo en este caso el ejemplo puede estar en el cerebro puede estar en el riñón en el hígado etcétera entonces yo tengo que ver toda esta variable que llegue en concentración adecuada y una vez que llegue en concentración si puede producir el efecto farmacológico pero no dice el efecto del fin entonces pero de qué depende la concentración en biofase de la farmacocinética si la absorción no es adecuada no va a llegar si hay interacción en la absorción tampoco va a llegar entonces si hay alteraciones en la excreción hay alteraciones en la distribución tampoco va a llegar por ejemplo un caso en gestantes aumenta el volumen de distribución ¿por qué? porque hay otro hay otro ser humano ahí entonces ¿qué pasa? si aumenta el volumen de distribución las concentraciones aumentan o disminuyen disminuyen y si disminuyen no van a alcanzar concentraciones en biofase por eso que para algunos antibióticos no para todo en gestante hay que darles dosis mucho más elevadas teniendo en cuenta estos parámetros igual hay depende del tipo de antiminorano si sea tipo soluble y los soluble pero por ejemplo dijo un caso para el uso de la medicina que vamos a grabar también el dice el caso es creo que es entre 10 aquí se me llega un poco de grado de peso pero el paciente pesaba como 160 kilos entonces le estaba dando el tope dos gramos de agro y le decían no no le hace tiene que darle más no pero es tóxico es tóxico es una persona que tiene peso ideal pero el mismo y por eso es que el paciente lo mejoraba es importante tener en cuenta todos estos parámetros los procesos y parámetros que necesitamos conocer un antibiótico o un antimicrobiano es la biodisponibilidad que conocen ustedes el porcentaje de antibiótico que lleva la circulación en un determinado tiempo la vida media de eliminación para qué nos servirá conocer la vida media de eliminación para qué nos sirve para conocer el intervalo o para definir el intervalo de administración o definir la frecuencia de dosis durante todo el día le va a dar una vez al día dos veces al día cuatro veces al día para eso nos sirve la vida media unión proteica también es importante hay algunos fármacos que tienen por ejemplo en el caso de la corporalidad tiene una agonión proteica del 98% en el caso de la de la centrizona tiene una agonión proteica del 85% más o menos pero la semotaxime que es una simulofomía tercera tiene una agonión proteica del 30% entonces en un neonato yo no le puedo dar si yo tengo que darle antibiótico a un neonato no le debería dar centrazona ¿por qué? porque la centrazona prácticamente se une a todas las algúminas y no le deja algúminas ahí en la sangre o le deja muy poco libre entonces como el neonato no tiene un buen metabolismo hepático y su barrera hematoencefálica no es adecuada todavía no está madura entonces si tiene problemas en las bilirubinas las bilirubinas se pegan a la salud entonces no va a ver a quien se pegue y van a estar flotando y van a pasar directamente a la barrera hematoencefálica y van a producir carníctero entonces el riesgo con carníctero es mayor si uno le da centrizona a un neonato que si uno le da centraxime entonces ese es el aspecto para eso necesitamos conocer también la flá otro aspecto de la biotransformación que hay que tener en cuenta hay muchos fármacos que son inventores estimáticos y otros que se vamos a ver hoy acá en este en esta lámina vemos biodisponibilidad cercana al ciento por ciento y acá el fanta uno es el metro de la medida y qué significa esto necesito yo necesariamente dar un por día endomenoso que un medicamento no porque igual me iban por día oral que por día endomenoso entonces excepto cuando la vida oral no es patente o excepto cuando el paciente está en shock entonces le doy dos o tres días por bien do menos y después lo paso a día y acá tienen correlación a metabolismo que saben muy bien conocen el citocromo P450 sistema de metabolismo de la fase 1 que es de óxido de la fase 1 y acá tienen qué significan estos sustratos son fármacos que se van a metabolizar usando el círculo 3 a 4 entonces de abajo el lado hay a 6 el uno a 12 y los inhibidores qué pasa cuando yo doy un inhibidor asociado a un sustrato qué pasará el inhibidor me va a inhibir el metabolismo y si me disminuye el metabolismo qué va a pasar con su concentración va a incrementar y si aumentan sus concentraciones el efecto puede ser puede ser tóxico en algunos casos por el radar y si yo doy un inductor se van a bajar las concentraciones y si me porque el metabolismo se incrementa y si me baja las concentraciones prácticamente no va a haber efecto entonces te oímos un paciente hace muchos años un paciente con lupus endipematoso estaba recibiendo corticoides estábamos dando 60 miligramos y con eso se había estabilizado su cuadro clínico y como el uso crónico de corticoides disminuye disminuye inmunidad celular el paciente hizo tuberculosis le dimos rifampicina con todo el esquema terapéutico y empezó el paciente en el nuevo empezó a brotar su activarse su lupus y nos damos cuenta por qué porque la rinonticina le había disminuido sus concentraciones a la mitad de los corticoides que estaba descrito que es lo que hicimos tuvimos que duplicarle los corticoides ya no 60 sino 120 con eso empezó o sea es importante conocer estos para que acá tienen algunos ejemplos los inductiones enzimáticas cuando se da con guarparina por ejemplo acá en antibióticos los antibióticos que son inductores enzimáticos por ejemplo son los macrólidos con excepción de la acitromicina pero todos los macrólidos son inhibidores enzimáticos y de los antinicóticos los inhibidores enzimáticos son los azoles ketocondazol y perocondazol esto incluir un acitromo algunos no los consideran y entre los antirretrovirales los antirretrovirales los inhibidores de protease son inhibidores enzimáticos entonces y estos inhibidores enzimáticos es necesario conocerlos porque pueden ocasionar problemas de toxicidad especialmente que mucho más no lo tanto las pandidurias etcétera etcétera necesitamos conocer para formular o para definir una dosis volumen de distribución el volumen de distribución multiplicado por la concentración cénica que yo puedo dar me va a dar la dosis de carga en cambio en cambio el clínex multiplicado por la concentración me va a dar la dosis de mantenimiento ¿qué pasa cuando en la primera vida media desaparece el 50% recién en las 5 vidas medias desaparece casi todo el antibiótico ¿por qué se importa? muchas veces administramos antibióticos o 2 o 3 días estaría 15 días con antibióticos no exageremos mucho estamos 8 o 10 días y el paciente sigue igual necesitamos ver el gen ahí ya se ve su estado general no ha empeorado mucho pero tampoco está mejorando entonces decimos hay que hacer una ventana antibiótica ¿para qué? para poder aislar el gen mientras hay un antibiótico es muy difícil se ir entonces dice bueno le quitan el antibiótico y algunos dicen en la mañana le quitan el antibiótico y después a las 2 o 3 horas ya le están sacando tiene que pasar 5 vidas medias si el antibiótico tiene 8 horas de vida media 8 por 5 es 40 recién a las 40 horas le puede sacar la muestra para sacar para hacer el cultivo otro de los aspectos que son importantes es por saber por donde se elimina el antibiótico en este caso los antibióticos que se eliminan por vía renal que están ahí en la columna de la izquierda que generalmente son antibióticos que se eliminan más del 60% en forma activa o como metabolitos activos porque se elimina por vía como inactivos obviamente no tiene mucha implicancia por lo menos para lo conviviendo entonces como metabolitos inactivos o activos más del 60% y eso ¿qué significa? si yo tengo un paciente con alteraciones de funciones renal fisiológicas por la edad tanto extremas tanto neonatos como nacionalos prácticamente tengo que hacer ajuste de dosis igual igual sucede en los que no se eliminan por reyoso sino por hígado también los que se eliminan más del 60% acá han aparecido una serie de fórmulas de homogramas actualmente se está usando una de Chayangó que se utiliza cuando hay que ver la videolubina etcétera etcétera pero en términos generales bueno el primer concepto para antibióticos que se eliminan por vía por vía hepática uno lo que tiene que conocer para ver si es que es una insuficiencia hepática severa o no en el término general es lo más práctico ¿cómo sé si hay insuficiencia hepática severa? tiempo de protrombina si el tiempo de protrombina está alterado muy alterado es insuficiencia hepática y le bajo la mitad hay otros parámetros estado de equilibrio también es importante habíamos mencionado ya antes que existen dos dosis dosis de carga y dosis de mantenimiento lo que normalmente administramos nosotros es una dosis de mantenimiento y la dosis de mantenimiento ¿qué pasa? acá tiene el 10 significa la concentración mínima terapéutica el 20 la concentración máxima terapéutica o la concentración mínima tóxica si me pasa por acá tóxico y de acá no produce el efecto yo le doy la primera dosis de mantenimiento y de acá 10 pero en la primera vida media y de acá la segunda dosis recién a la cuarta o quinta dosis empieza a estar dentro del margen terapéutico ya no sale eso se llama estado de equilibrio y para qué nos sirve con eso se garantiza un efecto óptimo efecto antibiótico óptimo porque anteriormente estaba saliendo por ratos entraba por ratos entonces prácticamente si un fármaco o digamos un fármaco tiene una vida media de 10 horas a las cuantas horas alcanza el estado de equilibrio a las 50 10 por 5 es 50 las 50 horas son dos días ¿qué significa? que antes de los dos días puede que le esté haciendo bien puede que no esa sería la respuesta pero ¿qué hago? ¿cómo hago para que la respuesta sea de inmediata? le doy dosis de carga la primera dosis le doy el doble de lo que le estoy dando acá esto es para el ejemplo porque no siempre es el doble llega a 20 la primera vida media ya llegó acá desde el comienzo se mantiene el estado de equilibrio entonces tengo que dar para antimicrobianos o medicamentos que tienen una vida media prolongada tengo que siempre dar dosis de carga en uno de los anticorbeados que estoy utilizando yo en un tipo popular la dosis ciclina la primera dosis como es 100 miligramos cada dosis sí pero la primera dosis toma dos todos sus cámaras y de ahí a cada dosis ¿por qué? porque la dosis ciclina tiene una vida media de 7 a 8 horas entonces su efecto se ve increíble y esto es lo que vamos a ver acá en los cuadros la primera lámina es la que acabamos de ver acá con dosis de carga con dosis de mantenimiento y esto es con dosis de carga desde el comienzo y esto es con dosis excesiva dosis tóxica y esto es con dosis mínima con dosis subterapéutica entonces es importante la dosis saber si estamos dando la dosis adecuada y como he visto hay muchos parámetros o sea no es estándar no es cuestión de agarrar mi padre Mecum y sacar la dosis a veces sirve al momento pero uno tiene que recuerdo mucho de un paciente que en el país teníamos la toxop hasta la fecha ahora como tiposidad la toxoplasmosis y cuál es el tratamiento para la toxoplasmosis en la pirimetamina asociada con sulfas y así ella me pregunta que mucho tiempo ya no se usaba en el país ya no había y a mí me dijo el presidente si asalté en todo el plástico pero tenemos expansidad expansidad es una pirimetamina con sulfas y y eso ha salido para gestantes que tienen paludismo pero nosotros podemos usar con todo suplamor a ver revísenlo lo mostraron a la de la paciente calculando los kilos de peso etcétera pero lo fuimos a revisar y le digo han revisado qué sulfas tiene no tiene la sulfalencina lo que tiene es la sulfaloxina el efecto es el mismo pero la sulfaloxina tiene una vida media de una semana ese paciente estaba en 3, 4, 2 que le dieron su creatinina y ya se estaba elevando o sea porque digamos las sulfas precipitan a nivel renal y podría producir entonces no es lo mismo hacer un cambio hay que saber bien la farmacocinética este cuadro en 15 administraciones si no se hubiesen olvidado estas 2 y estas 3 todito la línea hubiera estado en un estado de equilibrio pero como ven de las 15 solo a las 3 primeras y el resto como si no le dicen dar la tribiótica y después le echamos la culpa que es la tribiótica genérico que no sé qué que por acá y es por qué porque que olvidaron dos como acá estuvo en un estado de equilibrio se olvidaron la futura dos y le bajó hasta acá se olvidaron la segunda dos y le bajó hasta acá se acuerdan y dicen bueno no que tienen que para que alcance el estado de equilibrio tienen que pasar 5 vidas medias 1 2 3 4 cuando está entrando al alcanzar el estado de equilibrio se olvida de nuevo entonces en caso de que se olvide ¿cómo harían? ¿cómo harían para que no haya problemas? si se olvidaron una o dos dosis restablecerlo con dosis de carga con dosis de carga acá tienen lo que mencionábamos antes es las concentraciones en biofase concentraciones en biofase en lugar de acción y en min la relación entre la concentración en biofase y el mix es la que va a dar digamos o sea las recesiones de farmacocinética y farmacodinamia la muerte bacteriana lógicamente asociada a los culturales del huerto y el éxito clínico hemos mencionado que el anticorriano tiene que llegar a la agencia tiene que llegar en concentraciones adecuadas y en permanencia la agencia en ese contexto hay dos grupos de antibióticos un grupo de antibióticos que se llama concentración dependiente y el otro grupo que se llama tiempo dependiente y cuál es la ventaja de la concentración dependiente en la medida que le doy más dosis el efecto es mejor y qué es lo que me detiene entonces me detiene la agencia de salud los aminolicósicos son concentración dependiente entonces se están dando dosis más alta y esa es una de las razones por las cuales siguen con vida los aminolicósicos por su nefotoxicidad y a nadie quería usarlo pero en la actualidad es bactericida primero y en segundo lugar que es concentración dependiente y hay otros antibióticos en cambio los que son tiempo dependiente basta con que lleguen en una concentración por encima del mil cinco veces más y lo que tengo que garantizar acá en el primer caso de concentración dependiente la dosis máximo posible inclusive muchos de estos pacientes de estos antibióticos que son concentración dependiente tienen lo que se llama el efecto post antibiótico o sea aunque bajen sus concentraciones siguen alto alto los tiempos dependientes lo que tengo que garantizar es que esté por encima del mil durante todo el tiempo de administración entonces ahí lo que tengo que asegurar es exactamente el intervalo de administración y acá vienen los que son concentración dependiente son los aminolicósicos los antifúngicos la motelicina B las quinolones el metronidazol y la lactamicina en ellos la concentración tiene que ser diez veces más que el mil como hemos dicho que para que produzca el efecto sea a mayor o menos y más en cambio los los metadalactamico macróideos y cosaminas pues las solideionas y macocicina es cinco veces más no más son tiempo dependiente y lo que tengo que garantizar es que esté en sangre prácticamente que está viviendo durante todas las 24 horas una vez que alcanzan si acá con esto le doy la dosis y le incremento la dosis y lo mejorará el efecto nosotros vimos un caso de una endocarditis bacteriana me acuerdo como dice la le asociamos con aminoglicósidos pero que raro que no mejoraba o sea el cuadro no mejoraba la fiebre seguía seguía entonces que hicimos le incrementamos la dosis de aminoglicósidos y claro a los dos tres días empezó a bajar la fiebre y acá una vez que alcance su concentración si le da más no va a producir el más efecto lo que tiene que garantizar es que en un intervalo de administración adecuado los mecanismos de resistencia también son conocidos por ustedes para el 5 en los centros generales primiabilidad disminuida por el apuro por algunos el sistema de flujo lo saca al antibiótico al antibiótico y lo otro es inactiva por por enzimas beta-lactamasa beta-lactamasa de espectro ampliado beta-lactamasa de espectro extendido alteración del flanco y el nexo así entro justamente a una revisión las beta-lactamasa de espectro extendido agarran más a las a las terobacterias que a los no alimentadores entonces estos son los factores de digamos los mecanismos globales de resistencia de la resistencia de la resistencia de la resistencia ¿cómo es que esto lo conocen ustedes ¿cómo es que puedo hacer un uso de la resistencia de la resistencia de la resistencia primero enfocando en base a problemas eso me parece que ya ustedes lo han definido bien es enfoque terapéutico en base a problemas si no saben el problema va a ser muy difícil porque generalmente en política nadie va al problema sino todos van por la rama por todos los lados y por eso nunca llegan a una solución la idea es que uno tiene que definir bien su problema definiendo bien su problema medicina no va a tener mayormente dificultades para poder resolverlo el otro aspecto es selección adecuada de un antipicloriano ya hemos mencionado en base de qué y cómo se especificaba su seguridad como etc el otro aspecto es la lectura e interpretación del antipicloriano no tienes que aprender a leer bien el antipicloriano el hecho de que le salga sensible no necesariamente significa que le tengo que dar el antipicloriano por ejemplo le sale un entero bacter aerógeno es un entero bacteriano entonces me sale sensible a sepanopolina de tercera generación ¿utiliza centacidim? no si utilizaría sepanopolina de tercera generación como un paciente que tiene terrobante o una infección por terrobante el terrobante basta que empiece a recibir el contacto con la sepanopolina de tercera generación y empieza a disparar las petalentas más y a los dos o tres días por acaso se la vea entonces en esos pacientes porque tienen el terrobante nunca se debe usar sino de tercera se puede usar de guanta o se puede usar de otros antipiclorianos pero no entonces hay que leer el hecho que le salga sensible no significa que hay que usarlo necesariamente pero es que hacer una lectura e interpretación de la antigüedad y el último aspecto que ya mencionamos algo es aspectos considerando parámetros y parámetros eléctricos y parámetros eléctricos la antigüedad de todo o sea cortivo y la antigüedad de todo como una previsión adecuada que es un proceso ya lo conocen ustedes bien primero una necesidad definir los problemas y necesitar los objetivos a veces damos antibióticos y no sabemos por qué le importaba y peor todavía no sabemos si quitarle o no quitarle el otro aspecto es identificar el patógeno ya mencionamos aquí y selección hay terapia empírica inicial la terapia empírica no debe existir debe existir inicial esta manera escrita también pero ¿qué significa una terapia empírica empírica inicial? que tengo que solicitarle primero todos sus estudios le saco el moncultivo cultivo de espulto le saco todo lo que sea para tener un diagnóstico y de inmediato le empieza la terapia porque la mayor parte de veces bueno como alguna revisión que hemos hecho la terapia empírica se convierte en definitiva casi rara a veces no cambia nada no se que ahí viene puede haber terapia con un solo antibiótico o terapia combinada casi nadie nos contenta por contar un solo antibiótico después considerar la dos en relación el seguimiento hay que hacer monitoreo para identificar si ahora no es difícil eso información y participación el paciente debe conocer bien que lo que se está haciendo y reevaluación en casos de fracaso terapia que es un tema que vamos a definir luego acá ya tiene casi lo mismo de lo anterior pero lo más sistematizado primer paso existe infección o no segundo paso cuáles son los gérmenes causantes tercer paso qué factores pueden modificar la presentación de los gérmenes cuarto paso qué esquema antibiótico van a eliminar esos gérmenes quinto paso qué factores se deben tener en cuenta para la prescripción y sexto paso es ya la prescripción entonces esto combinado con lo que mencionaba anteriormente ya se puede consolidar bien cómo hacer una prescripción adecuada ya en sí y lo voy a hacer qué hacer cuando hay fracasos terapéuticos lo que hacíamos muchas veces tres días con antibióticos los tres días no mejoría otro antibiótico otros tres días otro antibiótico y no sabíamos de qué se trataba nosotros tuvimos un caso lo que se llama eso escalada anárquica de antibióticos se hacía la deriva un paciente que vino con paciente de 30 35 años de edad que vino con fiebre tenía leucocitosis con nerviación izquierda inclusive y bueno tomaron una planta y decían es o no es había problema bronquial o pulmonar pero no se definía nosotros neumneum hicimos tratamiento con el tres días estaba itérico el paciente su hígado no estaba muy grande porque tenía un poquito de dolor ahí no había hecho un problema acéptico tuvimos antibiótico combinación más de 15 días con antimicrobial no paciente seguía igual un poquito empeoraba pero las transaminazas estaban también que se incrementaban un poco entonces ¿qué hicimos? porque suspendimos todo inclusive la historia clínica me fui yo mismo el asistente hacerle la historia clínica al paciente me olvidé de la historia anterior le hice la historia clínica y hablando con el paciente le dice doctor yo soy epiléptico estoy tomando fenitorina la fenitorina era la que me ocasionó un problema o sea era una no intoxicación sino una reacción de hipersensibilidad por fenitorina que presentaba intericia leucocitosis la respiración izquierda transaminazas elevadas y le palpo a nivel cervical o sea tenía todo el cuadro florido de una hipersensibilidad por el fenitorina le quitamos la fenitorina le cambiamos después desapareció entonces es importante ver si es que hay de repente el diagnóstico no lo es segundo si de repente necesita un trenaje quirúrgico tercero de repente hay un germen más cuarto no se está dando una adecuada cobertura quinto la dosis es adecuada sexto no está llegando de repente por alguna razón y en último caso ya pensamos que una resistencia si descarto todo esto ya pienso el desarrollo de resistencia y por último tengo que ver el estado huésped porque de repente el huésped no tiene una buena nutrición etcétera los antibióticos a veces se dan en combinaciones la idea ¿cuánto se debe hacer combinaciones en antimicrobianos para obtener sinergismo o para disminuir toxicidad o para prevenir resistencia eso es lo más importante ahora tenemos un grupo de antimicrobianos que son el grupo otro son bactericidas el grupo otro son bacteriostáticos entonces cuando uno usa un bactericida o un bacteriostático prácticamente la idea es que teóricamente hay un antagonismo pero no siempre es un antagonismo clínico que no podría de repente es farmacológico pero no hay implicancia clínica sin embargo está demostrado el antagonismo clínico y hay meningitis bacteriana por hemófilos influenciae por neumococo cuando uno asocia penicilinas con clorafenicol con la fenicola y bacteriostático la fenicilina bactericida ahí se ha demostrado un antagonismo clínico entonces no se debe dar penicontrol a melicol definitivamente aquí no se usa mucho el sinergismo se utiliza en caso de localitis por ejemplo en enterococo especialmente infecciones por pseudomonas en cristococosis también para disminuir resistencia para reactiones adversas especialmente y acá viene el cuadro de la pared celular hemos dicho los que inhiben la cintesis de la pared celular son los pétalactámicos y los grigopéticos los que inhiben ante los nucleicos son también bactericidas que tienen el metronidazol altera cintesis de la DNA después tienen la RNA polimerasa y la otra la DNA girasa las quinolomas son inhibidores de cintesis sinolodas los inhibidores y la rima y los por último los que son inhibidores de cintesis proteica que todos son bacteriostáticos los que actúan los que son 30S centracipinas y aminolicócidos que son bactericidas los aminolicócidos y los macróidos grigosaminos son que son que son los van a tener los ocho minutos para reposar